Facundo Sánchez. Bueno Facundo, viviendo y disfrutando algo que... No sé, en Tigre creo que no pasó, no pasa habitualmente en Argentina. Este media day, flashes, camiseta nueva, gente que quiere hacer muchas notas también como nosotros. Sí, sí. La verdad que algo nuevo en Argentina, no se veía esto. Pero bueno, está bueno para conocerse, para compartir también este momento. En lo personal, contento por cómo te ha encontrado el 2016. De los que llegaron, ha sido uno de los que se metió más rápido en el equipo. Sí, en lo personal la verdad que contento. Por ahí uno, cuando viene a un club nuevo, por ahí las cosas van de a poco. Pero por eso, estos partidos de verano me tocó jugarlo. Así que creo que se hicieron buenos partidos. Se vieron, creo que se plasmó esa idea que quería Nelson. Así que muy contento. Pero bueno, la hora de la verdad es a partir del lunes, ¿no? Así que esperemos seguir creciendo durante el torneo. La posición en la que estás jugando, teniendo en cuenta que no es natural, habla de tu mentalidad, de ponerte el overall y decir, acá estoy, quiero jugar de donde sea. Sí, sí, por ahí uno, en el transcurso de la carrera, es una posición que la he jugado. No con tanta frecuencia, por ahí, como volante derecho, que mi posición, pero la manejo. Tanto de cuatro como de doble cinco. Pero bueno, sí, uno se tiene que brindar al equipo y donde el técnico lo necesita para dar lo mejor. ¿Cuál es el mensaje de Vivas? ¿Qué es lo que le llega? Ha sido estudiante, es uno de los equipos que mostró mejores cosas en el verano. El mensaje del técnico, imagino también el deseo de que esto siga en los partidos por los puntos. Sí, eso es a lo que apuntamos. Al fin y al cabo, los partidos que pasaron eran solamente de verano, amistoso, que obviamente sirven para corregir cosas y para ir aceitando lo que pretende el técnico en el equipo. Pero bueno, como te decía antes, la hora de la verdad empieza el lunes y trataremos de seguir creciendo. Creo que tenemos mucho por crecer, ¿no? Así que bueno, esperemos que arranquemos de la mejor manera, a eso vamos a apuntar. Bueno, has jugado en esa cancha con Tigre, has enfrentado la lunes muchas veces también. Un equipo complicado y una cancha que no es sencilla. ¿Cómo se arranca? Con el ablande lógico después de venir una pretemporada. ¿Cómo se comienza este campeonato? Que es raro, que tiene 15 fechas. Sí, un campeonato corto. Por ahí creo que va a marcar mucho el arranque. Por ahí los primeros partidos creo que van a ser importantísimos, ¿no? Trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos para después más, en la segunda mitad del torneo, tratar de luchar por algo. Pero no, creo que hay que arrancar tranquilo, de menor a mayor. Pero sabiendo que en los partidos de verano hicimos las cosas bien y tenemos que seguir alimentando esa idea. Muchas gracias, Facu. A vos, gracias. Gracias.